Para los pibes de Remar, para todos mis amigos, para la pequeña les dedico a esta canción. De las drogas no podía escapar, muchísimas veces me dejé atrapar, aunque tenía familia, un hogar, me faltaba el respeto, no lo supe valorar. De las drogas no podía escapar, muchísimas veces me dejé atrapar, aunque tenía familia, un hogar, me faltaba el respeto, no lo supe valorar. En la esquina me gustaba ranchar, el faso y la merca no me dejan reaccionar, a mi esposa, a mi niño le hacía faltar, lo que yo como hombre les tenía que dar. Me tuve que internar en Remar, familia querida, y así poderte valorar, mi provincia tuve que dejar, viejita querida yo voy a cambiar. A vos que te empezaste a drogar, te doy un consejo que yo no quería escuchar, a Jesús lo tenés que buscar, porque Él es el único que te va a dar libertad. Para Juan Rodríguez, para Matías Viva, Carlos Briceño, para el Cordobés, para Johnny, y para todos los pibes que de alguna u otra manera hoy ya no están en Remar, oramos por su vida para que vuelvan al camino. He pasado tiempo en este lugar, con mis encargados y el devocional, a Jesús me enseñaron a buscar y la maldita droga ha quedado atrás. A los pibes quiero aconsejar, salir de la esquina te va a hacer re mal, tu familia aprende a valorar, porque en las malas solo ellos estarán. Me tuve que internar en Remar, familia querida, y así poderte valorar, mi provincia tuve que dejar, viejita querida yo voy a cambiar. A vos que te empezaste a drogar, te doy un consejo que yo no quería escuchar, a Jesús lo tenés que buscar, porque Él es el único que te va a dar libertad. Me tuve que internar en Remar, me tuve que internar en Remar, familia querida, y así poderte valorar, mi provincia tuve que dejar, viejita querida yo voy a cambiar. A vos que te empezaste a drogar, te doy un consejo que yo no quería escuchar, a Jesús lo tenés que buscar, porque Él es el único que te va a dar libertad. Para todos los pibes de Remar, Rodrigo Nieva, Sebastián Moya, Emanuel Jofré, Leandro Jofré, Marcos Carrizo, Brian Saavedra, y toda la familia de Manada Pequeña, les desea una pronta recuperación, y que el diablo les devuelva cuatriplicado lo que un día les robó.